Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hartley. Uno de los aspectos más bonitos de la Palabra de Dios es ver cómo todas las palabras, todas las enseñanzas de la Sagrada Escritura, de la revelación de la Palabra de Dios, todas están en perfecta armonía. Unas iluminan diferentes aspectos de las otras. Es lo que nos ocurre tanto cuando contemplamos la vida de los santos, que son los que han vivido no un aspecto u otro de la Palabra de Dios, sino que han vivido en su conjunto la totalidad del Evangelio. Son encarnación viva, visibilización de lo que está escrito ahí, de lo que está revelado de la Palabra de Dios. Nos ocurre con todos los santos, por ejemplo, en el caso de San Martín de Porres, un santo tan querido del pueblo santo de Dios, especialmente en el Perú, pero al que se le tiene tanto amor y tanta devoción en el mundo entero. Es lo que nos invita a vivir el santo Evangelio en Lucas 14, 25. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo, Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. Y rey, si va a dar la batalla, otro rey, no se sienta primero a deliberar, si con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil. Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo a vosotros, el que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser, discípulo mío. Mirad, la palabra de Dios insiste en lo que de verdad importa en la vida cristiana. Y el fundamento de la vida cristiana es, como no podía ser de otra manera, el primer mandamiento. Y cuando el Antiguo Testamento nos hace el recuento de los mandamientos, nos presenta la ley de Dios, la ley de Moisés, la ley que recibió en lo alto del monte, siempre insiste que no tendrás otros dioses frente a mí, no tendrás otros dioses junto a mí. En aquellos tiempos, por la cercanía con otros pueblos, era común tener ídolos, era común tener estatuas o diosecillos, imágenes, por eso llegaron tiempos en que se prohíban las representaciones de la divinidad, pero porque se les rendía un culto idolátrico. El pecado contra el primer mandamiento es, sobre todo, el pecado de la idolatría, adorar a algo o a alguien que no es Dios. Aquí el Señor nos está recordando con otras palabras, con otro modo de enseñanza, exactamente lo mismo. No tendrás otros dioses frente a mí. No pongas tu corazón en lo que no es Dios. Pon al Señor Jesús en el centro de tu vida. Dirán los padres de la iglesia, lo dice San Jerónimo, lo dice San Benito de Nursia, que es padre del monacato de Occidente. Lo dicen siempre. No anteponer nada a Cristo. Que nada hay en tu vida, como dice hoy el pasaje evangélico, ni tu padre, ni tu madre, ni tus hermanos, ni tu mujer, ni tus hijos, ni tus hermanas, incluso tú mismo, porque si tienes algo en tu vida más importante que yo, no puedes ser discípulo mío. Esa es la primera característica del cristiano que nos ofrece hoy el Evangelio. Luego dice, punto y aparte, quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. La primera característica del cristiano, no tener otros dioses. Al Señor Jesús en el centro de tu vida. Y quiérele más que a nada ni a nadie en este mundo. La segunda característica, el cristiano, como hermosísimamente dice San Pablo, es un hombre, una mujer crucificada, crucificado, que lleva, como dice el apóstol, yo llevo en mi carne las huellas de la pasión de Cristo. A veces pueden ser estigmas visibles, como San Francisco de Asís, o como el padre Pío, y otros que hayan experimentado este fenómeno místico. Pero, en realidad, eso no es lo importante, como bien sabemos. Lo importante es llevar en nuestra carne, significa en nuestra vida, el sello de la cruz. Unas veces será la tristeza o la desilusión, la soledad, una enfermedad, la humillación, la calumnia, que es una cruz cruel, como probablemente las cruces más crueles que puede llevar una vida, una persona sobre su vida, es la calumnia. Y esto lo hemos visto todos de tantas maneras diferentes, porque incluye la mentira, incluye la malicia, incluye el deseo de hacer daño. Todo esto nos ayuda a descubrir, nos ayuda a pensar, que también nosotros tendremos que ir descubriendo cuál es la cruz con la que yo puedo y debo caminar detrás del Señor. Fijaros que es muy bonito porque dice, el que no toma su cruz, estar crucificado no quiere decir apoltronado, sentado, lloriqueando y lamiéndome las heridas. No, es cruz y caminar. Hay mucha gente que dice, es que somos discípulos de Jesús, hay que ser seguido desde Jesús. Jesús aquí lo que dice, hay que llevar la cruz, tomar la cruz y caminar. Dice, quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Luego nos invita a calcular bien. Tú crees, creo yo, que tal como yo estoy viviendo en estos momentos la vida cristiana, este es el cálculo más importante que jamás vayas a hacer. Yo nunca haré un cálculo más importante en mi propia vida que calcular si con los medios que tengo puedo terminar de construir la torre. ¿Quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos? ¿Yo soy consciente de los gastos que incluye el ser santo? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? Para que la gente no se burle. Este hombre empezó. ¿Cuánta gente empieza la vida cristiana? ¿Cuánta gente empieza el camino de conversión? ¿Cuánta gente empieza el camino de la santidad? Pero muchas veces no la terminamos. Nos quedamos a medio construir. Luego pone el ejemplo del rey que va a dar una batalla. Tal como tú estás armado, tú crees que vas a vencer al enemigo, porque no lo olvides. Todo el que te hace mal, lo hace instigado por el demonio. Y siempre que hacemos mal nosotros, nos ha instigado, nos ha impulsado, nos ha seducido el demonio. El demonio está en el origen del pecado original. El demonio está en el origen de nuestros pecados personales. Esto no me resta a mi responsabilidad, pero sí me hace consciente de que el enemigo es feroz. Y sin la gracia de Cristo, la protección de la Santísima Virgen María, la intercesión de los santos, no puede alcanzar la santidad. Y por eso termina diciendo, lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. ¿Cuántas veces me habréis escuchado decir que por este camino se avanza más, quitando que poniendo? Palabras de San Juan de la Cruz. Pues renunciar. La vida cristiana no consiste ante todo en hacer. Consiste ante todo en renunciar. Es decir, en no poner mi corazón, decíamos al principio, en los bienes materiales de este mundo. Pues benditos nosotros, si somos conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos para que abriendo nuestro corazón a la gracia, estemos dispuestos a caminar en santidad, estemos dispuestos a caminar en el amor de Dios. liberado nuestro corazón de las ataduras, de todos aquellos apegos, apetitos, todo aquello que distrae nuestro corazón, todo aquello que seduce nuestra alma. ¿Cuántas veces empezamos la jornada con grande entusiasmo, pero por el camino nos van surgiendo los miedos y las seducciones, todo aquello que aparta el corazón de Dios? Pues benditos nosotros, benditos nosotros, si en la celebración de esta santa misa, también nosotros sabemos descubrir que todos nosotros, renunciando a aquello que nos distrae, poniendo al Señor Jesús en el centro de nuestra vida, vamos a ser capaces de ganar la batalla de la que habla Jesús en el Evangelio. vamos a ser capaces de terminar de construir la torre, posponiendo, no quiere decir no amar, pero no poniendo a mi padre, a mi madre, a mi marido, a mi mujer en el centro de mi vida, sino que en el centro de mi vida solo esté el corazón de Cristo. ¡Gracias!